Atención porque si se cancela o retrasa tu vuelo, ahora las aerolíneas tendrán que compensarte, así como lo escuchas. El Departamento de Transporte anunció nuevas reglas que indican que los pasajeros afectados por retrasos o cancelaciones significativas recibirán su dinero de vuelta sin tener que completar trámites adicionales. El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, explicó que esta medida busca incentivar a las aerolíneas a reducir las interrupciones en sus vuelos. Un retraso significativo se define ahora como 3 horas o más para vuelos domésticos y 6 horas o más para vuelos internacionales. Además, si el equipaje no llega en 12 horas para vuelos nacionales o en un plazo de 15 a 30 horas para vuelos internacionales, la aerolínea debe devolver las tarifas de equipaje. Asimismo, habrá reembolsos para servicios adicionales como wifi o selección de asientos si no cumplen o si no funcionan. Así que ya lo sabes, sígueme para no perderte las noticias y hasta la próxima.